Estamos listas aquí en el boliche, soy lista para ver quién es mi equipo que esta tarde vamos a ver aquí a los clientes. ¿Quieres jugar en el boliche? ¿Están listas para perder? Fernanda dice que le hace a todo, veremos el día de hoy, veremos sus números y estadísticas. Ruiseñor, no se me va a ir con toda Ivana de boliche esta niña. Belén, ¿estás lista? Claro, ¿estás listo? ¿Estás listo? Listo. Oye, ¿le sabes al boliche? Obvio. ¿Sí? Vamos a ver. Mia, ¿estás listo? Sí, lista. Lista. Zuli, ¿estás lista para darnos catedra? O sea, yo sé que soy lista, de verdad. Tengo diferentes técnicas. Ok, si tienes cara de que Zuli ya sabes. Espero que puedan ver, observar y sobre todo aprender. Más, pero perfecto. Estoy lista, vamos con Andy. ¿Estás listo? No, voy a ser Carmencina Canales. Lista, con Fer, Fer, Fer. Vamos. ¡Es mi poder! ¡Vamos, vamos, chicos! No se pierdan la transmisión en vivo desde mi canal de YouTube. Estoy lista, vamos a hacer bowling con mi mano izquierda. Voy a ser muy mal. Pero, ¿a quién? Se va. Listo. No lo grabes desde nuestro equipo. Ok. Ah, Winti. All Winti, listo. Hola. Vamos a ir a win. ¡No importa! ¡No importa! ¡Aojo! ¡Bien! ¡No va al cañón! ¡Anica! ¡Con la mano izquierda! ¡Con la derecha! ¡Dale Oscarín! ¡Vamos! ¡No, Carmel! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos, baby! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos, Nayeli! ¡Casi! ¡No importa, Nayeli! ¡Vamos! ¡Claro, Nayeli! ¡Vamos! ¿Me pueden checar la abuela de este lado? Sí, está casi. La abuela está aquí de acá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nayeli! ¡Vamos! 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 La siguiente, te voy a grabar la siguiente ¡Vamos, vamos! ¡Este va a brincar el 2-5! ¡Vamos, Nayeli! ¡Claro que sí! ¡Claro, Nayeli! ¡Ay! ¡Vamos, uno! ¡Ya deja de estar viendo mi pantalla! ¡Qué buena, Bernada! ¡Esto, Bernada! ¡Copiones! ¡Copiones! ¡Qué buena, Bernada! ¡Cop musicios! ¡Para los que me estaban criticando! ¡Vamos! ¿Cómo vas? ¿Pura chusa? ¡Ya! ¡Copios! ¡Eee! 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 ¡Excelente! ¡Solita, la cámara te ve! ¡Solita, la cámara te ve!